¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, amigos y amigas, vamos a ver todos los cambios que han hecho en la galería del tiro, en el campo del tiro Que como ya sabéis, pues bueno, aún así con los cambios que han implementado para esta temporada Solar Raid Por supuesto, estos cambios, como digo, antes de todo, quiero dejar claro de que llegarán con la nueva temporada el día 6 de diciembre Ya sabéis que cualquier duda os estaré leyendo abajo en los comentarios Tenéis también abajo en la descripción, ya aprovecho y os digo, una lista de reproducción creada precisamente solo del contenido que viene con esta nueva temporada Solar Raid Así que si no sabes lo que viene con esta temporada, te recomiendo que te pases por la descripción Que en este caso te veas los vídeos que tienes en esa lista de reproducción y en este caso te quedes informado de todo el contenido que viene a la temporada Y bueno, pues en este vídeo, amigos y amigas, como bien he comentado, vamos a hablar sobre los cambios que han hecho en la galería del tiro Que bueno, para la gente que no sepa dónde está, porque realmente nunca entendí por qué lo han metido dentro de la zona de aprendizaje Me hubiese gustado más que estuviese como el tema de las cazas del terrorista, lo del tema de campo de maniobras Me hubiese gustado que la hubiesen puesto por aquí o lo que sea, pero bueno, está en la zona de aprendizaje Y jugar galería del tiro, ¿no? Así que bueno, vamos a ver los cambios que han hecho en la galería del tiro como tal Como ya sabéis, sigo manteniendo la opinión desde que salió esto al juego de manera oficial Y es que realmente hay una falta de contenido bastante fuerte con todo esto de la galería del tiro Por eso creo que obviamente se ha utilizado bastante, bastante poco Dejadme aquí abajo en los comentarios si vosotros soléis utilizar diariamente o cada vez que entráis a R6 La galería del tiro o preferís en este caso calentar jugando ya sea cazas del terrorista, partidas rápidas En este caso duelo por equipos, dejádmelo abajo en los comentarios Pero aún así, yo a lo que me refiero es que yo creo que lo último que se utiliza para practicar, para calentar Yo creo que es la galería del tiro, de hecho creo que a día de hoy está más como un lugar para ver En este caso, las cosas nuevas, nuevas armas, a lo mejor retrocesos Algún retroceso raro que no te termines de adaptar a él Pues lo termino de ver para eso, pero realmente para practicar, para probar cosas No la termino de ver, la verdad, creo que es algo que bueno, se utiliza bastante, bastante poco Y tienen que obviamente alimentar con contenido para que se empiece a utilizar, ¿no? Bueno, vamos a pillar dos en este caso a Solis, ya que es el nuevo personaje Pues yo que sé, jugamos con Solis, ¿no? Obviamente Y nada, vamos a ver los cambios que han hecho Han hecho cambios un poco de interfaz, en el sentido de que Pues ahora vas a poder utilizar diferentes tipos de armas, diferentes tipos de operadores Y en este caso se va a quedar, por así decirlo, reflejado Vamos a utilizar, por ejemplo, porque, a ver, aquí no han cambiado nada, la verdad Esto sigue siendo igual, no han puesto más plazas como tal Que esto era algo que me hubiese gustado que le metiesen para esta temporada Pero bueno, no es así Voy a poner un poco de radio Reproducir, ah, bueno, es que tengo la música quitada Bueno, básicamente lo que han hecho ha sido, pues, yo que sé Que por ejemplo, tú aquí puedes, en este caso, estar disparando, probando un arma, lo que sea Y, eh... No sé dónde es realmente equipamiento Bueno, esto no es Eh, Pablo, ¿dónde es, tío? Porque es como la interfaz esta Ah, fijaos, ¿no? Vale, ah, bueno, sí, vale Tabulando, dando al tabulador en consolas Pues, bueno, tendréis ahí vuestros botones, por supuesto Dando al tabulador, amigos y amigas, podéis ver Pues, obviamente, que estás utilizando Eh, ya sea con, con ese arma que estés utilizando Etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que lo han puesto un poco más Esquematizado Un poco todo, ¿no? Eh, me gusta, como digo, los registros en este caso Eh, los puedes, en este caso Dejar sin ningún problema Y fijaos, pues, eso, se quedan Pues, todo lo que has hecho O todo lo que estás probando Ahí en, en el tabulador Bueno, de hecho, mira Ahora que he mirado el, el color y demás Está bastante, bastante guay Me gusta Y aquí, pues, sale, ¿no? En este caso estamos jugando con la P90 Con silenciador Está bastante, bastante guay Y al igual que en este caso Por supuesto, también Con el tema del robot este Eh, pues, también más de lo mismo, ¿vale? Tipo, tú aquí disparas Un poco, pruebas O lo que tú quieras Y sale aquí, pues, bueno Lo que estás utilizando El tema del daño total En disparos que no han dado A la cabeza 166 Un poco de, de más información Un poco más, eh, detallada De, de todo lo que hayas hecho En esta, en esta prueba como tal, ¿no? La verdad que está, la verdad que está Bastante, bastante guay Pero sigo pensando Que le falta mucho contenido a esto Fijaos cómo se cambia En cuanto cambias de arma Me gusta, tío Porque, como, cambia de color, ¿no? Está muy guay La verdad, me gusta mucho Me gusta mucho Y por ejemplo aquí, ¿vale? Eh, si en este caso apretáis Eh, pues, bueno El, el punto que hay Joder, la, la ruedita El ratón Típica Eh, pues, en este caso Meteros En esta, en esta tabla Y podéis ver, pues, en este caso Lo que hay, lo que habéis hecho Con diferente arma Eh, o con Cualquier cosa, ¿no? La verdad que está muy guapo, tío Te ponen el daño que has hecho La cabecidad La movilidad La capacidad Está muy guay, tío Me gusta, la verdad Esto, al final Yo creo que le hace falta Al campo de tiro Y todo lo que sea En este caso Pues sumar Me gusta y mucho Eh, una cosa que quiero ver Es eso, ¿no? Que tú, aunque reinicies Y cambies de operador Se siguen guardando las cosas En el sentido de que Perfectamente Yo, por ejemplo Aquí, si le voy a reiniciar Aquí lo sigo teniendo Vale, perfecto Nada, pues aquí Lo habéis visto ya, ¿no? Un poco Qué arma estás utilizando Qué cañón estás utilizando Qué empuñadura estás utilizando Qué láser estás utilizando Y qué mira estás utilizando, ¿no? Sé guay, tío Me gusta, la verdad Me gusta, tío Sé Muy guay Aquí lo vemos En este caso Sense Me gusta, tío Está muy chulo La verdad Mola bastante Así que eso Realmente ha sido esto Lo que han hecho Con el tema del campo de tiro Como digo Todo esto pues se viene Eh, para esta temporada Solar Raid ¿Vale? El 6 de diciembre Y mola bastante, tío Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os parece a vosotros La verdad A mí me gusta Al final Son cosas que Obviamente Pues siempre suman Que sí que es cierto Que no me termina de convencer aún Cómo está esto Pero oye Igualmente Eh, son cosas que mola Y son cosas que Que está bien Que vayan metiendo ¿No? Dejadme también abajo En los comentarios Como os he dicho al principio Si jugáis O utilizáis El campo de tiro La galería de tiro Para en este caso Jugar o practicar A diario En el 6 Yo es algo que la verdad No utilizo prácticamente Porque si me meto Para practicar Eh, con un operador Movilidad O lo que sea Eh, el retroceso Incluso lo que sea Me meto a caza del terrorista Sinceramente Pero bueno Eh, no lo sé A lo mejor soy yo el único Que también puede ser Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Amigos y amigas Era solamente esto La verdad que está Bastante, bastante guay Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Vale Chao, chao Adiós